Cuando pecadores dicen acepto, descubriendo el poder del evangelio para el matrimonio, por Dave Harvey. Prólogo por Paul David Tripp Habían venido conmigo para recibir consejos. Ahora Jeff y Ellie estaban frente a mí sentados en los extremos opuestos del sillón. Se sentía una fuerte tensión, habían estado casados por 15 años, y habían llegado al punto de apenas poder decirse una palabra cortés. Casi todo lo que decían era una acusación, sus palabras lanzadas con enojo extremo. Mi corazón se entristeció. Yo sabía que antes se habían adorado. Yo sabía que antes habían vivido para aferrarse a las palabras que decían mutuamente, y que en el pasado su deleite era estar juntos. Y aunque habían anticipado su matrimonio con emoción y esperanza, ahora les era un motivo de enojo. No puedo creer que él me hizo esto. No puedo creer que ella me hizo esto. Y de lamento. Quisiera nunca haberme casado. Dave Harvey sabe exactamente lo que está mal con esta pareja. Él sabe lo que los llevó a pasar de adoración a aspereza, y sabe cómo llevarlos a donde Dios diseñó que estuviera su matrimonio. Pienso que eso es lo que va a hacer de ayuda práctica en este libro que usted va a leer. Está escrito por un hombre que entiende. No es porque sea pastor, aunque ello definitivamente ayuda. O un buen teólogo, aunque este libro es rico en teología. O que entienda la destrucción y restauración de un matrimonio. No, él entiende lo que está mal en los matrimonios de todos los Jeff y Eli del mundo, porque está dispuesto a verse a sí mismo en el espejo de la palabra de Dios, y a reconocer lo que allí ve. Se ha dicho que el mejor pastor es el que está dispuesto a escuchar su propia enseñanza. Este libro comprende el drama central de cada pareja casada. Este drama no respeta raza, origen étnico, ubicación o periodo en la historia, y es lo único que explica la fatalidad y la esperanza de cada relación humana. Este tema se encuentra en cada página de este libro de alguna manera. ¿Cuál es este drama? Es el drama del pecado y de la gracia. ¿Qué hacemos todos en nuestros matrimonios de alguna forma u otra? Todos tendemos a negar nuestro pecado, mientras señalamos el del otro. Al negar nuestro pecado le quitamos valor a la gracia. Lo importante de este libro es que al nivel de entrar a los pasillos y cuartos familiares de la vida diaria, es muy honesto acerca del pecado, y muy alentador acerca de los asombrosos recursos de la gracia de Dios en Jesucristo. No puedo sino desear que Jeff y Eli hubieran leído este libro. Me hubiera gustado yo mismo haberlo leído años atrás, porque vez tras vez me vi reflejado en él. Este libro me recordó de nuevo algunas cosas muy importantes. Me recordó que yo soy mi problema matrimonial más grande. Difícil de aceptar, pero bíblicamente cierto. Me recordó de manera muy práctica que Jesús es la única solución. Me animó a recordar que la gracia hace posible nuevos comienzos, y me retó a vivir como si realmente creyera que puedo ser un instrumento de la gracia de Dios en la vida de Luella. No importa si usted está esperando casarse o si ha estado casado por muchos años, hay una cosa de la que estoy seguro, su relación no es perfecta. Y porque no lo es, usted y su cónyuge necesitan verse en el espejo de la palabra de Dios una vez más. Este libro les va a ayudar a hacer precisamente esto.